Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos la próxima fecha límite para el ETF de Bitcoin que tiene la SEC y cómo puede afectar al precio de Bitcoin porque puede cambiar todo el mercado instantáneamente y vamos a ver por qué es tan importante la próxima fecha límite. Además vamos a analizar el precio de Bitcoin y voy a compartir mis trades con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos los me gustan y a los nuevos suscriptores y vemos que el precio de Bitcoin prácticamente nos ha movido. Ha tenido un pico de bajada a los 29.252, casi me entró la orden en el GridBot, lo vamos a ver enseguida en BitGet, pero antes de ello también os quería comentar que tenía el long aquí a los 29.000 y pico. Y entonces el tema para mí es, este soporte que tenemos aquí, la línea blanca que viene desde el 2020 y por ello el precio de Bitcoin tiene una tendencia desde el principio de año alcista, perdonadme que estoy cansado que hoy me he pegado un trekking en la montaña espectacular con cascadas y de todo, que no me da cuenta que lo diga, pero solo para que sepáis que por eso tengo la energía más baja. Y entonces para mí este soporte es súper importante. ¿Y cómo puede romperse este soporte? Ya sea la alza o la baja porque vamos a buscar las herramientas para sacar el beneficio tanto si va la alza como la baja. Tenemos primero los minutes de la reunión de la Reserva Federal con los intereses, que veremos a ver qué es lo que deciden, puede afectar al precio de Bitcoin, yo creo que está prácticamente todo contado, no creo que afecte mucho. Lo que sí que va a afectar yo creo es esta zona de aquí, que es principios de septiembre y os la voy a enseñar porque principios de septiembre es la fecha límite, pero ya sabéis que el mercado puede reaccionar antes. Entonces toda esta zona para mí es importante donde el precio se va a mover y va a tener esta resistencia. Tenemos los 29.400, 500 aproximadamente que está haciendo de soporte ahora mismo, pero para mí ya sabéis que tengo puesto un long en los 29 aproximadamente, 29.000, porque creo que va a ir a retestear este nivel para después intentar volver a subir y os voy a explicar por qué creo que estoy alcista con el precio de Bitcoin, todo y que pueda tener una corrección, no digo que no, que pueda bajar de manera violenta por manipulación del mercado. Pero ¿por qué creo que lo que está pasando ahora mismo en el mercado es incertidumbre? Aparte de los mercados financieros del índice del dólar y el Standard & Poor's, que lo vamos a ver en este vídeo, yo creo que esto es lo que tenemos que reflexionar un poco. Todo y que es una noticia que se repite mucho. Pero recientemente hemos tenido la decisión de la FEC, de la FEC no, de la FEC, sí, de la FEC, no sé cómo se pronuncia, de que querían tener un poco más de tiempo para decidir sobre el ETF de ARK, con Cathie Wood, que ya sabéis que es una empresa importante de inversión, pero no gigante. Pero fijaos cuál es la siguiente fecha límite, que de hecho será la primera fecha límite, será a principios de septiembre. El día 1, el día 2 y el día 4, prácticamente todos los Asset Managers que han aplicado para el ETF va a tener que decidir la SEC si les aprueba o les retrasa la decisión. Pero fijaos quién está, el primero, el primero va a ser Bitwise, pero el segundo, el día 2, va a ser BlackRock. Y esto son palabras mayores y es difícil de entender lo grande que es BlackRock. Para poner una estimación, si nos vamos al tuit de esta Melted Demirors, podemos ver aquí un poco las proporciones de las que estamos hablando. Y es que, fijaos que estamos hablando de 27, justamente estoy en medio, no lo veis, pero estamos hablando justamente, justamente no, aproximadamente de 27 trillones de dólares. 27 trillones de dólares. Y fijaos los números y de las empresas de que estamos hablando, ¿eh? O sea, estamos hablando de BlackRock con 9 trillones, Fidelity, 4 trillones, JP Morgan, 3 trillones de dólares, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Invesco, Bank of America. O sea, esto es increíble. Nunca antes lo habíamos visto en el mundo cripto y ahora está pasando. Ahora no, pero como mínimo han aplicado. ¿Cuándo va a ser ahora? Pues podría ser el 9 de septiembre. Sí que tenemos efectivamente otras fechas límite, pero yo creo que aquí ya va a ser interesante cómo BlackRock va a jugar todo esto. Porque fijaos que BlackRock está muy por encima, como mínimo, el doble de cualquier otra empresa. Y ya sabemos que BlackRock no solo es que tenga un montón de capital, sino es que tiene una influencia político-económica y geopolítica, yo diría, de las mayores ahora mismo. Entonces, básicamente con eso quiero decir que yo creo que, todo y que sea agosto, todo y que sea agosto, y que normalmente el mes de agosto, mira, el año pasado fue un menos 13%, no hay mucha volatilidad, yo creo que agosto podría ser una jugada para ellos para mover el precio de Bitcoin de forma violenta, un tipo esto de aquí. Ya sea una para comprar Bitcoin, evidentemente, si quieren comprar Bitcoin, tendríamos la caída fuerte que todo el mundo está hablando de los 25.000, los 26.000, 27.000. Para mí son los 28.500 y los 27.500 de momento, si no hay una noticia extraordinaria, y si los 25 como peor de los casos, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo yo me quiero aprovechar, qué herramientas estoy valorando para aprovecharme de esa caída y beneficiarme económicamente. Y se me ha ido ahora, por eso estoy cansado de la escalada esta que he hecho hoy a la montaña. Pero básicamente, en caso de que tenga una caída fuerte para que ellos compren Bitcoins, o bien de hacer subir el precio para que si les aprueba la SEC el ETF puedan vender ETFs a toda pastilla. Para después ya veremos qué harán con la manipulación. Lo que podemos esperar es que cuando entre BlackRock o uno de estos grandes jugadores en el mercado cripto, la volatilidad puede ser bastante fuerte. No sé exactamente por dónde irá, pero yo quiero estar preparado con todas las herramientas posibles para hacer trading, que puede ser Spot, que puede ser Futuros, que puede ser Gridbots, ¿vale? Entonces, dicho eso, también existiría la posibilidad, ya hemos comentado, ¿no? Arriba, abajo, o que siguiera neutro. Pero yo creo que en esta zona el precio de Bitcoin va a tener que decidir. Va a tener que decidir si rompe la tendencia anual del 2023 y con ello quiero decir la tendencia alcista que sería básicamente rebotar en este soporte de la forma que fuera y seguir subiendo o bien hacer un fake out, engañarnos, bajar el precio inmediatamente y subirlo porque ya sabemos que cuando hay una bajada fuerte puede haber una subida fuerte. como pasó aquí y después subida. De hecho, la más fuerte fue la que hizo recientemente. Bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Esta bajada que hizo aquí, pum, después una subida que ni cabe en la pantalla ahora mismo, ¿vale? Entonces, yo para mí es buscar herramientas que nos permitan navegar esta volatilidad porque yo no creo que sea fácil de predecir qué es lo que van a hacer todas estas empresas de inversión porque ya digo, para mí pueden hacer tirar el precio de Bitcoin para intentar comprar los máximos Bitcoins o hacer subir el precio durante un tiempo para vender ETFs. Total, ¿qué herramientas tenemos disponibles? Tenemos Spot, Futuros y Gridbots, ¿no? Yo de momento, ahora estoy practicando, pero se está acabando el tiempo y para mí ya sabéis que cuanto más aburrido el precio, para qué, o sea, dicho de otra manera, aburrido el precio. Primero de todo, el volumen está bajo, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, desde el 2022 hasta marzo del 2023 el volumen era bastante alto. Fue aquí, en el 27 de marzo, cuando empezó a caer el volumen, ¿vale? Entonces, la pregunta para mí es, ahora con bajo volumen es fácil de manipular el precio de Bitcoin. todo y que es un momento extraordinario y eso lo quiero mostrar. ¿Por qué digo que es un momento extraordinario? Porque lo tenemos donde lo tengo, en la volatilidad, el índice de volatilidad, ¿dónde lo tengo? Por aquí, aquí. es el mínimo histórico de Bitcoin. Nunca en la historia de Bitcoin, Bitcoin había tenido la volatilidad tan baja. Nunca el precio de Bitcoin había estado tan plano en semanal. Nunca en la historia, ¿vale? Entonces, que aquí no salga, lo hice con las BBW, el Valable Width y nos salía que históricamente. Entonces, para mí, yo creo que va a haber un movimiento violento y entonces hay que tener puestas las posiciones porque si no, lo perdemos. Yo ahora mismo, lo que tengo la sensación es que el precio de Bitcoin se está volviendo como un valor refugio para los ETFs y la gente que está en cripto está empezando a comprar altcoins, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, Pepe hoy ha hecho un 7.5, RUN un 14. Entonces, el mundo cripto está reinvirtiendo en altcoins, según mi opinión, pero los grandes jugadores yo creo que todavía no han entrado en juego. Total, os voy a enseñar mis posiciones y después comentamos a qué es lo que podemos hacer. Y voy a empezar por los gridbots, ¿vale? En los gridbots ya sabéis que puse una posición hace dos días, no lo pone aquí, me voy a poner ahora en la derecha y tengo otra abierta hace cinco días, ¿vale? Con PNL flotantes que las veis aquí que sería si cerrara todas las posiciones de los gridbots. Esta que abrí recientemente le he puesto 0.74 bitcoins con el rango que podéis ver aquí de 28.500 a 35.000 dólares, ¿vale? Por cierto, si queréis probar gridbots o abrir una cuenta en una casa de cambio, ya sabéis que tenéis abajo en el link en la descripción del vídeo o en el primer comentario los links para abriros una cuenta en BitGet que me parece que hay 5.000 dólares en premios, ¿vale? Con el link de la comunidad. Total, que me estoy alargando con el vídeo, pero lo que quería deciros es que mi primer intento es con el gridbot, ¿vale? Si el precio de Bitcoin sube, vendo. Si el precio de Bitcoin baja, compraré hasta los 28.500, ¿vale? Entonces, esa es mi primera idea. Después tengo o sea, de poner bastantes bitcoins en esto y la otra idea es temas de hacer shorts y longs con capital pequeño pero con alto leverage, ¿vale? Que es lo que puse aquí en el bank, que también tenéis el link abajo en la descripción del vídeo si queréis abrir una cuenta, que puse un 20x, ¿vale? No he exagerado, pero para empezar a hacer pruebas, ¿vale? Un 20x. Si queréis que haga más futuros, trades con futuros, me lo decís abajo en los comentarios. Y, vale, pues básicamente va a ser eso y entonces poner todo en cripto, esa es mi otra historia de poner todo mi capital en cripto y después utilizar la tarjeta de Bybit para vivir en el mundo normal que es el de Fiat Currency. El mundo normal me refiero al día a día, ¿vale? Con la tarjeta de crédito de Bybit puedo gastar mi cripto directamente en cualquier sitio. Ahora de momento está solo para Europa y Gran Bretaña pero se va a ir abriendo a más países. También tenéis el link abajo en la descripción del vídeo. Por cierto, dejadme abajo en los comentarios por favor si todavía hay españoles que estáis mirando estos vídeos, sí o no, porque hubo algunos españoles que me dijeron oye Toni que ya no se puede utilizar los futuros de Bybit. Sí que se puede spot pero no futuros y por eso nos pasamos a BitGet pero no sé qué os parece BitGet. Dejadme abajo en los comentarios y también Elebank. Total, que voy a dejar aquí el vídeo. El resumen es que yo creo que hay que empezar a prepararse para lo que viene al mercado porque si internamente alguien sabe que le van a dar a cualquiera un ETF de Bitcoin el precio de Bitcoin puede salir disparado y no vemos más los 29.000 nunca más. Y eso va a pasar antes de que en mi opinión va a pasar antes de que la SEC anuncie porque yo creo que hay mucha gente que tiene información confidencial que nosotros no tenemos y por eso yo creo que en este rango va a ser hasta septiembre va a ser crítico porque ARK estaba previsto que le retrasaran la decisión pero BlackRock a mí no me queda tan claro a mí no me queda tan claro que le retrasen la decisión a BlackRock más aún cuando hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis más seguidas que están también o sea yo creo que al final la SEC tiene que darle a BlackRock el ETF y después evidentemente a los demás esa es mi opinión por lo tanto estamos en un buen momento todo y que parezca aburrido para diseñar cuál va a ser la estrategia así con shorts, longs, grids y cómo montarlo todo para que no se nos escape el precio tanto a la baja como a la alta claro evidentemente habrá que repartir bien el capital y hacer unos cálculos dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis cómo estáis preparándoos para lo del ETF y mercados volátiles porque aunque estemos en históricos de baja volatilidad para mí eso quiere decir que el precio de Bitcoin está cogiendo energía para romper ya sean resistencias o soporte dejadme en los comentarios qué opináis muchísimas gracias a todos mucha suerte con vuestros trades saludo amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!